Querido diario, hace días que no me atrevo a entrar al Minecraft. Cada vez que entro, lo estoy pasando fatal. Me levanté como un día cualquiera más en Minecraft. No sabía qué hacer ese día, tenían que buscar algún sitio. Un Enderman. Me vio y se alejó de mí, así, corriendo, como si fuera una sombra, y desapareció de la nada. Me había despertado su ruido. Cogí una espada, pero él ya se había ido. ¿A dónde? No lo sé. Tras tanto caminar, al final, me encontré perdida. En una selva, llena de hojas. Donde fuera, donde fuera, no encontraba camino ninguno para volver a mi casa. Había que tener cuidado con esos precipicios que te encontrabas de repente. Y fue entonces, cuando algo me dijo de ir a cierto lugar. Estaba observando la playa. Había un pollo que estaba atrapado y lo salvé. El pobre. Entonces, divisé la playa. Dije. Fui sin dudarlo para allá. Haciéndome camino entre toda la maleza que había. Pero no me estaba sonando. Algo me sonaba de aquel lugar. Lo miré cuando... ...dí con aquel templo maldito. La otra vez que di con él, también me había perdido. Casualidad. No quería ver ese templo nunca más. Así que... Decidí destruirlo. Fui hacia... Si lo destruiría, desaparecería. ¿Erobray? Entonces ya, cuando me acerqué... Empecé a subir las escaleras. Y ahí estaba. Seguía con los ojos rojos. No había dejado nada más. Miré por si acaso... ...podría encontrarlo por aquí alrededor. Igual estaba acechándome. Pero no tenía... Y al dar la vuelta a la isla... ...para empezar a destruirlo... ...me di cuenta que algo había cambiado. Se había hecho ya de noche. Y... ...ya no podía subir. Alguien lo había destrozado para que no pudiera subir y destruir el templo. ¿Quién había sido? ¿Estaría por ahí observándome? No puede ser. No puede ser. ¿Qué tal cuando...? ¿De repente desperté? ¿Había sido un sueño? ¿Una tomadura... ¿Una tomadura de pelo? ¿Qué había sido eso? Una melodía seguía sonando. Una melodía muy inquietante. Todas mis cosas habían desaparecido. ¿Qué había sido esto? Y entonces una voz dijo... Que volverá... Que volverá... Que volverá... ¡Suscríbete al canal!